Por la tarde de este lunes, el emblemático portal de Rosales de la ciudad de Zacatecas colapsó, originando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia. Colapsó el techo de una firma comercial, generalmente reconocida como cafetera, en el segundo piso del portal de Rosales. Esto hizo que tenga aproximadamente el piso del segundo piso, valga la expresión, tiene precisamente mil kilos de carga adicionales y esto puede hacer, es una posibilidad que colapse aquí el portal de Rosales. Comerciantes y empleados de las tiendas del portal de Rosales fueron evacuados por las autoridades. Se había caído un pedazo de un techo del lado de atrás de portales, pero que sí tenían miedo de que fuera, de que cayera efecto dominó y pues nada más que nada, pues salvaguardando su integridad nos dijeron que teníamos que cerrar todos los negocios. Las autoridades no han emitido un dictamen oficial de las afectaciones, pero a los comerciantes les avisaron que el cierre de esta edificación pudiera ser permanente por el riesgo de un daño estructural. Todos, ahorita en este momento estamos poniendo cinta amarilla y cinta roja ya de peligro, en un sector muy específico. Entonces hay que estar muy atentos, nada más le pedimos a la ciudadanía a través de sus medios que sean respetuosos de las indicaciones de la autoridad. Realmente, pues mientras no apuntaremos, existe algún riesgo. No es seguro porque no saben cómo vaya, si va a colisionar todo el pedazo de la parte de atrás de portales y llegue hasta este lado. Entonces sí, para salvaguardar, pues no nos dijeron que nos iban a avisar. El sitio del derrumbe es un lugar muy frecuentado por la población local y turistas, aunque debido a la pandemia, este lugar se encontraba desocupado al momento del colapso, lo que evitó una tragedia. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.